Durante esta rebelión cívica contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los ciudadanos han librado una batalla por restablecer la bandera nacional frente a la imposición de los símbolos partidarios del régimen. Carlos Salinas Maldonado estuvo en Niquinomo, la cuna del general Sandino, y nos cuenta la historia. Con este color azul, eso sí, pero eso sí, ya no más bandera roja y negra sandinista. A las 2 de la tarde del lunes en Niquinomo, Ricardo Sanarrusia lee un acuerdo al pie del monumento al general Sandino. El documento fue firmado por las autoridades de la localidad. Este papel aquí, hace mencionar, y no la querían firmar, y no lo querían poner, y se puso ya normal, con la piscera normal, ya fuera de la fotocopia. Acordaron que la estatua queda como está pintada en azul, hasta ahí nomás llegaba. Y exigimos que le pusieran ya nomás bandera roja y negra. Ganamos jóvenes, ganamos. ¿Qué sintió la juventud? ¿Qué sintió? Al rescatar a Sandino del control partidario del Frente Sandinista, los pobladores de Niquinomo enviaron un poderoso mensaje a toda la nación, el principio del fin del Estado partido impuesto por el régimen de Ortega. Que aprenda a todos Nicaragua y a todo el mundo que en Niquinomo han nacido, han nacido nuevos sandinos, unos sandinos que buscan libertad, que buscan democracia, y decirle ya no más al gobierno de Ortega esa obra. Horas antes, Niquinomo parecía un pueblo fantasmal. Aún quedan las barricadas levantadas el domingo para frenar el avance de los antimotines. Los vecinos vigilaban el monumento a Sandino. La represión se desató en torno a la disputa por la estatua del héroe nacional. El gobierno le impuso su símbolo partidario. Los pobladores lo querían con la bandera azul y blanco. Aquí todo ha sido pacífico, aquí. Ellos nos han venido a ir a la edad. Aquí está la población de Niquinomo, no quiere nada con este gobierno. Y nosotros, los padres de familia y el pueblo entero apoyamos a nuestros jóvenes. Y aquí no hay delincuentes, no hay delincuentes. Es la población de Niquinomo. Sandino era de Niquinome, y Sandino era hasta liberal de raíces, nada que ver con este gobierno. Ellos tienen otro Sandino en el parque. ¿Por qué no pintan su Sandino en el parque y se caen atrasados en el parque con ellos? Es capricho de ellos, porque dicen ellos que el pueblo se tomó las calles, y como ellos se querían dueños de las calles, andan ardidos. Nosotros, como nicaragüenses, nos representa la bandera azul y blanca. No queremos nada con sangre, ni luto, ni muerte con la bandera roja y negra. Me ha dolido mucho la situación en que estamos viviendo, no solamente en Niquinomo, sino al pueblo entero. El sacerdote Edwin Román, de la parroquia de San Miguel, en Masaya, llegó a Niquinomo para mediar en el conflicto. Durante dos horas, los pobladores autoconvocados negociaron con la alcaldesa Marta Yanet Pérez, del Frente Sandinista, y el comisionado de la policía de Masaya, Absalón Sevilla. El sacerdote logró un acuerdo preliminar, que estuvo a punto de romperse cuando las autoridades de la alcaldía se resistieron a aceptar la prohibición de pintar o poner símbolos partidarios en Estatua de Sandino. Me han puesto como garantía ante este diálogo que es la alcaldesa, ¿verdad? Sí, mi amor. Le quiero hacer una entrevista, por favor. Es importante que la gente pueda colocar la posición. Sí, dígame. Pero me tensionan los muchachos. No, señor. Usted es la autoridad aquí en Niquinomo. ¿Por qué se corre? No, no me estoy corriendo. Por favor. Es que me tensionan. Usted es una autoridad, tiene que poner el orden en su pueblo. Queremos. Entonces, ¿qué es el viejo? ¿Por qué se corre? Es que me tensionan a ellos. Lo atemorizan a ellas. Sí. Esa es consecuencia de cómo te ha atemorizado al pueblo de Nicaragua. A ver, entonces, miren. Ustedes están recogiendo lo que han sembrado. Venimos poniendo a Dios por sobre todas las cosas. Dios es orden. Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones y nuestras mentes, ¿verdad? Entonces, en base a ese temor de Dios, porque yo soy Marta Yanet Pérez, alcaldesa de Niquinomo, yo soy una hija de Dios, ¿verdad? Yo soy cristiana. Y yo he orado mucho por estas circunstancias que se han dado, ¿verdad? Y que creo que, gracias a Dios, pues no hemos tenido ninguna afectación humana, ¿verdad? Entonces, en base a esa proclamación, y Dios sabe de que a Él toda la honra y toda la gloria, porque Él es soberano Dios. Perdona, pero en el momento de predicarme ahorita, déme una solución. Dios es orden y no quiere más muerte. Bueno, pero... Déme una solución, por favor. Pero yo, por lo menos, yo siempre destaco a Dios primero. ¿Pero a qué acuerdo ha llegado usted como autoridad? Entonces, hemos, bueno, hemos llegado al acuerdo, ¿verdad? Que ahora, bueno, nosotros, en este caso, nosotros hemos invitado al hermano, ¿verdad? Al hermano Ricardo, que es muchacho de pueblo, muchacho que lo conozco de niñez, ¿verdad? Somos del pueblo. Entonces, hemos llegado, ¿verdad? Estuvimos reunidos con el padre Edwin, ¿verdad? Aquí quien se ha prestado, pues, para apoyarnos y este... Para apoyar a la población, que es la que está mártir del gobierno. Sí. Para apoyar a mi pueblo. Sí. Bueno, entonces, hemos llegado a un acuerdo, inmediatamente se van a despejar las vías por los adoquines que están ahí cruzados, ya estamos causando perjuicios, ¿verdad? Al comercio, a la familia y a toda esta atención que tenemos en la familia. Entonces, nosotros, pues, hemos acordado ya con Ricardo, ¿verdad? Aquí que vamos ya a despejar las vías. Ahora, ¿cuál es el acuerdo que incluye a la Policía Nacional? Vimos aquí al comisionado. La población, nosotros hemos entrevistado y también está acusando a la Policía Nacional de desatar una represión contra ellos. El comisionado ha sido un ángel para nosotros aquí, Absalón Amador. Ha sido un ángel porque ha sido nuestro emisario, entrayendo buenas noticias, ¿verdad? Pero la población dice que ayer la Policía Nacional atacó a las personas que se estaban manifestando. Bueno, es decir, el tema ahorita era solamente buscar cómo nosotros vamos a poner, restablecer, señor. En los videos está muy claro que la Policía Timotín está protegiendo a las turbas. Y la población lo sabe. Y Masaya lo sabe que el alcalde Masaya lo era. Ahora, disculpe, 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 alcaldesa. Usted es la autoridad y es importante que haya declaraciones como funcionaria pública y además electa. Quiero saber, hay también una disputa que tiene que ver con los símbolos en esta ciudad, principalmente el símbolo de Sandino. La gente dice que Sandino es un símbolo nacional y por lo tanto no puede estar pintado con una bandera partidaria. ¿Qué opina usted de eso? Sandino es nuestro símbolo nacional y nos debemos a reconocer su gesta, su ejemplo. Y pienso que es precisamente por eso que estamos aquí, unidos. Pero porque dicen que hay una provocación de parte de simpatizantes del Frente Sandinista de quererlo pintar de rojo y negro cuando la población exige que se mantenga como un símbolo nacional. En lo que hemos hablado ya con ellos, hemos dicho vamos para adelante, borremos ya algunas cosas y vamos para adelante. La alcaldesa finalmente accedió a firmar el acuerdo que establece el cese de la represión, el respeto al derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y mantener el monumento a Sandino pintado de azul y blanco, libre del rojo y negro. El oficial Absalón Sevilla, comisionado de la Policía de Masaya, no respondió a las preguntas de esta semana sobre la represión ordenada contra los pobladores de Niquinomo. ¿Me puede dar una entrevista para el Canal 12, por favor, sobre los hechos de violencia que ha habido aquí en Niquinomo? ¿Cuál es la posición de la Policía Nacional respecto a esto? La gente se está quejando de que está muy nerviosa. ¿Ustedes se han reunido con autoridades? ¿Cuál es la posición? ¿Todo bien, mamá? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Una entrevista, por favor, para el Canal 12? ¿El programa de esta semana? Aunque la población de Niquinomo celebró el acuerdo, vecinos de la localidad no confían en la palabra de la alcaldesa Pérez y de la Policía Nacional. Mi hijo anda golpeado, mi hijo no puede caminar, anda bien torturado como me lo dejaron en Catarina. Entonces, eso no se puede seguir dando aquí. Y yo ando aquí porque andan mis hijos, andan mi familia también. Y la alcaldesa es una matamama también, que eso no tiene, tiene doble cara. Sus hijos no andan aquí. ¡Sus hijos se vayan! ¡Sus hijos se vayan! Eso es lo que ocurrió en Niquinomo y en todo el país. El pueblo está demandando que se retiren los símbolos partidarios de todas las entidades del Estado como el primer paso de la separación Estado-Partido. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News.